Alguien de que es un placer, porque hace muchos años que nos conocemos, compartimos simpatía futbolística, y es una persona, la verdad que es una de las personas realmente un intelectual, alguien realmente admirable que se ha metido en política también, tan política, pero ahora poco más, está quizás más como analista político, en algún momento tuvo alguna participación, fue incluso presidente del Banco Provincia, y compartió justamente con el productor nuestro, con Horacio Fernández, y conmigo, en algún momento compartimos algún programa de radio, y tiene análisis cuando yo lo escucho por televisión muy certeros, y es justamente de estos que piensan que no es todo blanco y negro, sino que hay matices, además de tener una cultura general realmente muy digna de ponderar, así lo hace saber reiteradamente un amigo común, Luis Novaresio. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Jorge Enríquez te habla. Y Lautaro. Hola, Jorge Lautaro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer, Gustavo. Con la presentación, y bueno, lo único que vamos a decir es que hubiésemos preferido ganar el domingo como hincha de River, pero a veces se da y a veces no. La primera pregunta que te hago, es lo que estábamos nosotros señalando, que parece ser que acá, si vos, que te debe pasar, a mí me pasa también cuando voy a algún programa de televisión, me pasó el otro día en Crónica, donde estaba con Lipovegia, Valmedina, que cuando vos tenés que caminar con un delicado equilibrio porque si criticás un poquitito al gobierno, ya sos aliado al quillerismo, ya sos un reprobo, ya te expulsan de... ya sos casta, si lo criticás un poquito. Pero si lo apoyás en algunas cosas que por supuesto son muchas, decisiones acertadas y que la praxis me lo demuestra, como podría decir la IGJ, que eso lo he vivido en carne propia, que anda muy bien, en ese momento te dicen, ah, no, te vendiste con el vileísmo. Entonces, viste, ayudanos a comprender, a explicarle a la gente que no es así, no es todo o nada. Bueno, vos lo decías en la introducción, los grises, los matices, enriquecen muchísimo los análisis y la vida en general, ¿no? Generalmente la palabra gris es presentada por muchos como un símbolo de mediocridad, ¿no? Alguien es gris, alguien es aburrido, alguien es poco interesante. Pero también creo que tiene un lado más virtuoso, que es justamente el plantear que vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo con algunos temas que no necesariamente compras. A ver, esto no es como las casas de comida rápida donde vos, la comida chatarra, de las hamburguesas que vos vas y compras y la hamburguesa viene con la salsa que viene, con la papa que viene, te dicen, mira, esa sí, la tomás o la dejas. Entonces otra cosa, cuando vos evaluás una gestión política, un gobierno, este, el que pasó y el que vendrá, digamos, por supuesto que desde el punto de vista analítico tenés el primer desafío que es comprender. Y comprender podés decir, bueno, mirá, yo estoy de acuerdo con esta forma de encarar el problema, con este propósito, con esta resolución. Vos, por ejemplo, como hombre del derecho podés decir, mirá, el propósito que se ha establecido tal administración es saludable, pero a lo mejor el método vulnera una ley o volviera un procedimiento y entonces es preferible a lo mejor a estudiar otra alternativa. Pero cuando muchas veces sucede esto, y esto es un fenómeno que sucede en la Argentina, pero también tiene características globales, como bien señalabas vos, aparece en alguno que dice, bueno, Jorge, va, estás a favor o estás en contra. No, bueno, pero mirá, esto puede... No, 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 esto es así porque estamos... Y yo creo que eso no solo empobrece el pensamiento, eso de suyo va de suyo que empobrece el pensamiento, sino que también termina empobreciendo muchas veces la gestión. Vos señalabas, y yo comparto plenamente, el tema del respeto a las reglas y a los procedimientos, ¿no? Hace... Mirá, recién vengo de un programa de televisión en el que se señalaba y se recordaba la malagada forma que eligió el entonces Ministro de Economía, Axel Quisilas, para estatizar una parte importante del paquete accionario de YPF. Entonces, el entonces Ministro decía, a ver, ya la mía, que hay que respetar el estatuto, lo hacemos. Bueno, no respeto hasta el estatuto y hoy la Argentina tiene un juicio perdido con miles de millones de dólares para tener que afrontar. Ahora, eso vale para ese momento y vale para ahora. No respetar una regla, no respetar una ley, querer permanentemente tomar el atajo y el camino más corto porque estás apurado, porque hay que resolverlo. Bueno, a veces ese supuesto camino más corto termina siendo el camino más largo y más oneroso y más costoso. Pero si no lo es, en todo caso surgirá del análisis, de una reflexión, de una discusión, de un debate. Y yo creo que los argentinos que estamos tan preocupados por nuestro fracaso en el ámbito económico, me refiero, ¿no? Con este país que tiene alto nivel de inflación y de pobreza y de falta de crecimiento. Pero, bueno, tendremos que ver en cuáles mecanismos que exceden los económicos es que recibe todo eso. Y yo creo que el tema del no respeto a las reglas tiene mucho que ver, ¿no? Gustavo, sí, digamos, confirmando lo que vos decís, hay una, digamos, alguna nota tuya donde se comentaba que mi ley estaba diciendo que si durante estos días logra torcerse de brazo a los gobernadores estamos ante una revolución libertaria, ¿no? Y vos comentabas que la Argentina es el resultado de la voluntad de las provincias de confirmar una nueva nación. Hoy el Poder Nacional y prácticamente todas las provincias están enfrentadas y ni hablar del Congreso. O sea, son dos visiones opuestas, ¿no es cierto?, de lo que nos tiene que pasar en estos días. Es lo que el abordaje de los temas o facilita o condiciona el tratamiento de esos temas. Acá se ha establecido una polémica, ¿no?, la nación, las provincias. Y acá tenemos también las consecuencias de patear la pelota afuera. Cuando se resolvó la Constitución en el 94, había que resolver, entre otros temas, un tema muy importante, que era el tema de la coparticipación federal. Y los constituyentes medio que tiraron la pelota afuera y un poquito, si se me permite el tema, lo hicieron trampa. Porque dijeron, bueno, esto hubo una cláusula transitoria de la Constitución del 94 que decía, bueno, hay dos años para que el Congreso sancione una ley convenio, es decir, una ley que tiene que tener la unanimidad de las 24 legislaturas del país, con lo cual estaba diciendo, no lo resolvemos nosotros y no lo va a resolver nadie, porque es más difícil sancionar una ley de coparticipación que reformar la Constitución Nacional, lo cual es como extraño, ¿no? Y vos dirás, bueno, pero ¿por qué es importante el tema de la coparticipación federal y por qué lo traigo a colación de este tema de gobernadores y la discusión ahora con el presidente? Porque tiene todo que ver. Es decir, la coparticipación federal es el punto de partida en el cual se establece qué función tiene la nación, cuál es la provincia, cuál es el municipio, pero sobre todo los recursos, cómo se recaude y cómo se distribuye. Cómo eso quedó anquilosado y fue poniéndose par, que si hoy vos, esto no fue su programa de radio, fue su programa de televisión y queremos mostrar el cuadro de la coparticipación federal, nadie entendería nada. Es un chino verdaderamente, pero además ha generado una serie de distorsiones en las cuales la nación se queda, digamos, con el hecho de tener que hacerse cargo del pago de jubilaciones, del pago de deuda, del mantenimiento de los programas sociales, y con esas tres ítems prácticamente consume el 90% de su presupuesto, no le queda más nada. Las provincias tienen otras funciones, pero como está visto ahora, también dependen del gobierno nacional, y en última instancia esta idea de resolverlo con la arbitrariedad. Entonces, cuando se resuelve con la arbitrariedad, viene alguien y te dice, bueno, ahora estos fondos que eran de la nación se los paso, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora estos fondos que tenía la ciudad de Buenos Aires se los paso a la provincia. Bueno, estos fondos que ahora tenía la provincia se los vuelvo a la nación. Y volvemos al tema de la primera pregunta aquí, el tema de la regla de juego, una sana ley de coparticipación que estuviese aprobada por el Congreso y que fuese muy sencilla, que estableciera que salvo los derechos de aduana, los otros coparticipan en un porcentaje que por supuesto habrá que discutirlo, que yo presuma de saber cuál debe ser este porcentaje, haría todo mucho más transparente, mucho más claro y dejaría sin lugar cualquier tipo de arbitrariedades que después hacen, recurrir a la justicia, entonces están todo el tiempo llamando a la corte, porque ahora el gobernador Kicillof dice voy a ir a la corte porque me sacaron los fondos, pero esos fondos también se los habían sacado de la ciudad de Buenos Aires hace pocos años y el que recurrió a la corte era así Rodríguez Larreta. Entonces terminamos cayendo en eso que se habló tanto y se habla tanto que en la judicialización de la política, como la política no resuelve lo que tiene que resolver, le tira la pelota a los jueces y los jueces terminan involucrándose en temas que probablemente sean más de gestión y de decisión de los legisladores que de los magistrados. Tal cual, sí, sí, sí. Y el propio fallo del juez de Rawson, del juez Sastre de Rawson, señala justamente eso, que invita a las partes a algo que es de perogrullo, invita a las partes a juntarse, a dialogar y a resolver de la manera mejor para los intereses de ambos contratantes. La cuestión es esta, o sea que incluso más el fallo bastante cuestionable porque desde el punto de vista constitucional los artículos 116 y 117 de la Constitución dicen que se trata de un conflicto entre dos, entre la Nación y una provincia, de un tema federal, donde es una cuestión federal que tiene competencia originaria de la Corte. Pero más allá de todo, eso es como que suben escala en el conflicto. Yo lo defendí, por supuesto, estoy defendiendo porque creo que siempre nos olvidamos que es un país federal y me parece que lo que hizo Nacho Torres, hizo el ajuste, el tipo no le pagaron el incentivo docente, lo pagó de su bolsillo, hace exactamente nueve días, Caputo, el ministro lo ponía como ejemplo que había pagado con sus fondos en incentivo docente. Recurre a la justicia por el incentivo, por la quita del subsidio en materia de transporte y eso parece que enfureció al gobierno. Entonces es como una escalada, lo trata de Nachito, el chico que no sabe leer, después una cosa bastante triste y dolorosa que es hacer un fotomontaje con una persona que parece síndrome de Down. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Todo un barro, ¿te das cuenta, Gustavo? Y no discutimos los grandes problemas de fondo del país, o sea, es todo ramplón, eso es lo que... Y yo no es que me la largue de ser el edudito, hablemos de Schopenhauer, hablemos de, no sé, de Kant, no me viene ahora, pero de filosofía política o de literatura. Yo no digo eso, no quiero las noches cultas de Radio Nacional tampoco como era en una época, pero sí quiero que discutamos cosas más de fondo. ¿Vos ves el horizonte que puede haber algo de eso? No, la verdad que en lo inmediato no paré de presentarse, a mí me gustaría... A ver, yo tomo lo que vos decís, lo considero muy valioso, Jorge. Acá no se trata, o sea, sería bueno que cada tanto algunos lean, a algunos filósofos, a algunos creadores, sumaría. Pero al margen de eso, hay que darle mucha importancia a la administración, porque la Argentina está subadministrada. No ahora que está mi ley, no digo que hace mucho tiempo toca ver a Alberto Fernández. Sí, ¿por qué? Porque, digamos que, polemizar y navegar por las redes es mucho más fácil que gestionar. Cuando vos gestionás, necesitas de un equipo, necesitas de constancia, necesitas de muchas horas de llevar a investigar legislaciones, de ver el impacto que quieren tener, lo que querés hacer, etc. Es tedioso, y probablemente desde el punto de vista de muchos sería aburrido, pero, viste, la realidad no tiene por qué ser siempre entretenida. A todos nos gusta tener un trabajo de diversión, pero hay cosas que no son divertidas, ¿no? Las personas que, no sé, cuando un médico exerce la medicina y está en la sala de operación, no están bailando cumbia, están concentrados en la tarea de tener que sacar a ese paciente de una situación crítica, y esto vale para miles de vocaciones y de profesiones. Entonces, este tema de que la política tiene que ser divertida y entretenida, termina quitándole su principal función, que es la de administrar los conflictos. A algunos la palabra administración les suena, ah, ya está, viene este burócrata, ahí está, este tecnócrata, y vos decís, pero ¿cómo resolves los temas si no es con técnica, si no es con administración, si no es con burocracia, en el sentido más sano del término, ¿eh? Entonces, creo que esta desaprensión que hemos desarrollado por las cuestiones específicas, concretas, porque claro, es mucho más fácil anunciar una gran obra que después involucrarte en cómo se hace. A ver, esto vale tanto para los que tienen una visión populista y estatista, como para los que tienen una visión absolutamente libérrima de algo a las cosas. Yo puedo mañana establecer el alza de una retención, por ejemplo, o puedo, en el camino inverso, puedo establecer la baja absoluta. Esas partes son fáciles. Vos estableces algo y después automáticamente ingresa el dinero en más o menos cantidad. Ahora, el punto es administrar, digamos, el fruto de esa medida, administrarlo bien, porque vos podés encontrarte con una enorme cantidad de recaudación y malgastarla y llenar los espacios públicos de un montón de gente que no termina haciendo nada. O vos podés, por otro lado, eliminar regulaciones y eliminar regulaciones que había que eliminar y eliminar regulaciones que no había que eliminar y ahí te generás una serie de inconvenientes. Pero para eso, previamente, tenés que tener una serie de análisis, de estudios, de análisis de impacto de lo que vas a hacer. Y por supuesto que esas cosas conllevan mucho tiempo, mucho estudio, mucha dedicación, y que probablemente no sean muy divertidas. Que a lo mejor es cierto, las vamos a poder tratar en un streaming, en un TikTok, porque, viste, conllevan un grado de dificultad y de imposibilidad de simplificar el extremo, pero requiere que alguien lo haga. Algunos me dirán, no, pero la política es igual en todos lados. En Estados Unidos también se hace política con redes y con shows, ¿sí? Pero tienen una estructura de funcionamiento, tanto en el orden público como en el orden privado, donde realmente las cuestiones intermedias existen, son eficaces, son eficientes, y en todo caso, los de arriba saben que descansan sobre cuestiones que realmente están muy bien aceitadas, que no es el caso nuestro. Entonces, cada presidente le imprime o le quiere imprimir a su gestión un estilo y sus funcionarios terminan imitando el estilo del presidente de turno y ninguno dedicado, muy poco, vamos a decir así para no exagerar, y muy poco dedicado realmente a la cuestión específica. Por eso sucede que después se recae siempre en las cuatro o cinco personas que saben de algo. Porque vos te encontrás con que en materia de presupuesto en la Argentina ni ahí no hay mil tipos que saben, hay cuatro o cinco. Seguro. Y lo propio en política sanitaria, y lo propio en política industrial, etc. Entonces, yo creo que hay que ampliar ese universo de dirigentes, de funcionarios que tengan experiencia, dedicación, capacidad de administrar, porque tenés que hacerte cargo de una estructura que a lo mejor requiere de cuatro mil cargos críticos y, bueno, lo tenés que ocupar con gente que tampoco pudiera hacer ahí una pasantía. Porque cada día, cada semana, y cada mes que se pierde ese aprendizaje, esa extensa de demoras en la resolución de los problemas concretos y específicos del ciudadano común. Seguro. Lamentablemente, esas escuelas de dirigentes en muchos casos son simplemente centros de adoctrinamiento porque responden a distintas fuerzas políticas y no hay como, por ejemplo, en Francia, un instituto de administración pública donde vos te compenetrás en todo lo que es la gestión de la cosa pública. Acá parecería que... Alfonsín lo había implementado, ¿te acordás? Fue dos camadas de administradores públicos. Sí, pero tampoco fue una cosa muy, muy... Dos años. Dos años, sí, pero venía muy teñida también con lo que era la impronta ideológica del gobierno. Me parece que esto lo tiene que como separar. A mí cuando me tocó ser presidente de la legislatura porteña, y no lo digo por ser autorreferencial, durante el año y medio que estuve, y bueno, sin ningún talento especial, ahorré 3 millones de dólares, que algún día te contaré la historia, pero personalmente, de algunos amigos de que se enfurecieron, amigos no, se enfurecieron cuando se enteraron de esto porque no se había hecho un reparto de otras características, por ejemplo, con el tema de nombrar gente indiscriminadamente con la consecuencia nefasta de eso. Pero bueno, son cosas que lo que vos decís, sinceramente te digo que es un gusto cada vez, te lo digo, no tengo por qué adularte, pero cada vez que cuando estoy en la oficina veo en la pantalla muda, veo que aparecés vos, le pongo el audio, porque realmente ayudás a pensar y te agradezco esta tarde porque me despertaste muchos temas que tendría para hablar, qué sé yo, del pensamiento crítico, tantas cosas que en otro momento las vamos a seguir charlando porque es un gusto y pocas veces que uno puede encontrar una persona que te ayude a pensar, ¿me entendés? Que te salga de la mediocridad ambiente que uno ve que pulula tanto. Así que te vamos a seguir molestando, Gustavo. No, ninguna molestia. No tenemos el rating que tienen los programas a los que vos vas, pero bueno, lo tenés Horacio Fernández y a mí que te conocimos de niños. No, por favor, es un gusto y no todo es rating, no todo es cantidad. La calidad es muy importante y todo lo que tiene que ver con el afecto y el espacio amable para poder conversar que vos sabés generar también. Así que muchas gracias. Le agradecido realmente soy yo. Gracias, Gustavo. Fuerte abrazo para ambos. Gracias, Gustavo.